Para descomponer nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, porque termina en cifra par, así nos damos cuenta que sí, así que entre 2 resulta 4050. Como termina en par, de nuevo entre 2 queda 2025. Ya no termina en par, entonces ya no se va a poder entre 2. Entonces, para saber si se puede entre 3, suma las cifras, 2 más 0 más 2 más 5 sale 9. Como 9 sí se puede entre 3, entonces ese número también, así que entre 3. Lo dividimos y resulta 675. Todavía se podrá entre 3, a ver, 6 más 7 más 5 es 18. Entonces sí, se puede entre 3, ¿verdad? Entonces 675 entre 3 resulta 225. De nuevo entre 3 y resulta 75. Entre 3, 25. Ahora 25 ya no se puede entre 3, pero sí entre 5. Entre 5 es 5, ahora este 5 entre 5 es 1. Y cuando queda 1 al final, ahí termina. Escribimos lo que quedó por este lado, que sería 2 por 3 por 5. Así, una sola vez cada uno. 2 aparece 2 veces, por eso exponente 2. 3 aparece 1, 2, 3, 4 veces, por eso exponente 4. Y el 5, 2 veces. Así que esta sería su descomposición. El 2, el 3 y el 5 serían sus factores primos. Y listo. Entonces ahí termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!